Bueno, el tratado establece que se tiene que compartir el agua del río Bravo y la forma de hacerlo es con promedios que se tienen que cubrir a lo largo de ciclos de cinco años. Y la regla que está establecida en una de las actas complementarias del tratado, el acta 234, es que no podemos finalizar dos ciclos seguidos con retrasos en lo que tenemos que entregar. El 2015 cerró el ciclo 34 con un adeudo. Entonces, en esta ocasión, pues teníamos para cumplir nuestras obligaciones internacionales y no dar pie a sanciones o a que se quisiera renegociar el tratado y en general a un conflicto internacional, pues cumplir el día 24 de octubre a más tardar con la totalidad del agua que había que entregar. Para ello, desde diciembre del año pasado, Conagua, la Secretaría de Gobernación, vinieron planteando alternativas, haciendo un proceso de diálogo con los usuarios y el gobierno de Chihuahua. Sin embargo, pues lo que nos enfrentaron fue una serie de maniobras dilatorias y una serie de argumentos de parte del gobernador Corral, pues que en un principio pensamos que respondían a que estaba preocupado legítimamente por buscar una situación, pero pues al final se convirtieron simplemente en maneras de justificar y no cumplir con lo que era una obligación del Estado mexicano. Esto pues llegó incluso al extremo. Perdón que te interrumpa, Roberto. ¿Qué ganaba el gobernador, el gobernador Javier Corral con esta estrategia? Con el hecho de no respetar lo firmado, con el hecho de ponerle trabas al gobierno federal. ¿Qué ganaba, Roberto, o para tratar de entender esta estrategia que señalas directamente y que lo haces también a través de tus redes sociales contra el gobernador de Chihuahua? Pues la única explicación que encontramos a una actitud tan irresponsable es que sea una motivación electoral por parte del gobernador, porque no se lo está poniendo en riesgo el cumplimiento del tratado, que bueno, afortunadamente eso ya es algo que quedó atrás con esta negociación que se hizo, sino que también se está poniendo en riesgo el abasto de las ciudades del norte. Nosotros hemos buscado alternativas para garantizar eso, pero lo que estamos diciendo hoy también es que el gobernador tiene que cumplir su palabra, aunque ahora esté incluso desconociendo su propia firma y quizás al rato desconozca su propia personalidad, pero nosotros necesitamos que esto se cumpla porque es agua para consumo humano, así que se deben continuar los traslaces de agua de Chihuahua hasta mediados de noviembre, específicamente ya en una sola presa que es el granero. Bueno, y entonces el acuerdo, Roberto, los alcances anunciados esta mañana desde la conferencia matutina, ¿en qué situación ponen a esta relación entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense? Sabíamos que quedaban pocos días para el plazo justamente de este acuerdo. ¿En qué posición está en este momento la relación bilateral? Nosotros creemos que es un acuerdo muy satisfactorio para todas las partes y lo aprobó también el gobierno de Texas, obviamente el gobierno de Estados Unidos y nosotros, y tiene tres o cuatro elementos muy importantes. Primero, se cierra el ciclo sin ningún adeudo. Segundo, Estados Unidos se comprometió a un esquema de cooperación humanitaria en caso de que hubiera alguna emergencia por la cual requiriéramos utilizar volúmenes estadounidenses de agua para el abasto, para consumo humano en las poblaciones que se abastecen de las presas Falcón y La Amistad. Y además se hace una transferencia de agua de presas internacionales mexicanas, pero dejando un volumen muy importante de 90 millones de metros cúbicos de agua para uso mexicano. Ok, bueno, entonces eso es lo que se logra acordar específicamente, la relación directamente entre el gobierno federal y el gobierno de Chihuahua en el tema del agua. ¿Hay todavía algunos pendientes por resolver, Roberto? No, con el tema internacional no. En el tema de Chihuahua, bueno, pues como te decía, se tienen que continuar estos trasvases. Y nosotros esperamos que el gobernador no se oponga a que 13 ciudades tengan agua. Eso, pues francamente, no le encontraríamos ninguna lógica ni ninguna justificación. Bueno, sabemos por supuesto de tu posición y bueno, te lo preguntamos porque acaba de suceder también en la coyuntura, pero bueno, acaba de suceder este segundo debate y último debate de los candidatos a la presidencia en Estados Unidos. ¿Algún comentario, Roberto? Lo vimos con mucha atención para saber de los planteamientos de ambos candidatos. Es acerca ya del día de la elección, vamos a estar muy pendientes del resultado y, por supuesto, listos para trabajar con quien sea que resulte ganador. Bueno, pues estaremos al pendiente, Roberto. Por supuesto, queríamos tocar el tema, este anuncio hecho desde la conferencia matutina y también, por supuesto, la versión y lo complicado que se convirtió en los últimos días la situación, la detención, sobre todo, en el estado de Chihuahua. Bueno, gracias, Roberto, por acompañarnos esta noche. Estaremos al pendiente. Gracias. Gracias a ti, Javier. Gracias.